Está hecha de anillos de Saturno, de humedad de los pozos y luz de fuegos fatuos. Signo es del infinito si se muerde la cola y abre interrogaciones con el cuerpo enarcado. Su ojo eléctrico brilla en la hierba del suelo y un dulce escalofrío la va desenroscando. Mientras por el cristal de la laguna pasa y vuelve a pasar la sombra de algún pájaro. La levanta una flauta con su hilo de música y un vuelo la estremece. Algunas veces cuando es primavera y vuelen los jazmines, se acuerda vagamente de un jardín encantado. ¡Gracias!